Rosillo Tours, agencia de viajes y turismo, presenta Tumbes Un departamento rico en biodiversidad, variada gastronomía y gente acogedora Escapa de la rutina y entra en contacto con la naturaleza Ven a pasear por Puerto Pizarro, Los Manclares, la isla del amor Y disfruta del sol todo el año en las mejores playas del Perú A continuación unos lugares que harán de tu viaje una experiencia inolvidable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!